Oye, weón, vos allí llegaste como las tres de la mañana acá, weando con el perro y wea, haciéndole gracias al perro. ¿De dónde vení ahí? Pero no fue tan tarde y aparte... ¿De dónde vení? Si yo miré la hora, ¿de dónde vení ahí? Ese perro, weando, me dejaba entrar. Ya, ¿y de dónde vení ahí? Andaba dando una wea. Ah, seguramente allá ande las maracas culiadas con esas luces rojas que te gustaría meterte para allá, pues, weón. Están ahí haciéndote el lindo allá, sirviendo copetito y wea. Ah, pero acá te cagáis entero para comprar una cagada de un kilo de pan. O sea, ya yo no gasto plata, yo voy a puro mirarnos. Claro, viste que seguramente vos sos el weón más hermoso, el DiCaprio, pues, culiado, que te dan la wea gratis, po. Pero igual voy a mirar, si yo... Willy, ¿por qué tenés que ir a mirar para allá? Pero, amor, entiendo usted que yo no solamente tengo que mirarle el culito a usted, yo igual puedo mirar a otro lado. Uy, ¿y vos te pasáis, mono culiado, que tenés que estar mirando en otro lado? Por eso que después andáis sin plata y llegáis patos, pues, weónos. Pero te prometo que aunque llegue patos, aunque vaya a mirar, no las toco, así que no estoy haciendo nada malo. Ay, el mono culiado mentiroso. Esta es la última, ya dije... Gracias. 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 Gracias.